¿Qué es lo que se trata con las líneas de metro? Lo que se trata con las líneas de metro es justamente cubrir esa necesidad de transportarnos de una manera segura, de una manera rápida, de una manera digna porque efectivamente en este tipo de infraestructura que básicamente es subterránea prácticamente es un viaje totalmente seguro, así que eso es lo que queremos brindar a la población con digamos la línea 2, en el caso de esta línea estamos estimando más o menos 700 mil personas lo que es solamente la línea 2 por día, esto incluye un ramal de la línea 4 que viene desde 200 millas y que empalma con la estación en la avenida colonial, entonces con eso nosotros digamos tenemos dos flujos uno que viene del Callao que se junta con el que viene de la zona norte de Ventanilla, Puente Piedra y vamos a poder llevar todo ese flujo hasta Ate, si es que es necesario o básicamente al centro de Lima que es donde la mayor masa se mueve para los temas laborales Gobierno del Perú, el Perú primero